Cinco jóvenes la encerraron en uno de los cuartos donde había droga, éxtasis, alcohol y marihuana, según contó y relató ante las autoridades de la comisaría número 31, en las cuales realizaron la denuncia, Mariano, el padre de la menor, que a las 6 de la mañana lo llama a una amiga de su hija para que la vaya a buscar y la encontró en estado de inconsciencia, por lo que la llevó a la Trinidad y allí comprobaron el abuso. Por supuesto que tomó intervención de inmediato el juzgado de instrucción número 5, que depende del fiscal Manuel Campos y del juzgado nacional de menores número 6, a cargo del fiscal de menores Alejandro Toñi.